Es la lusa soledad Es la lusa soledad Es la lusa soledad Cuántas veces la perdía Seguiste con inocencia Seguiste con inocencia Con la dicha y el quebrando Con el quebrando y el yendo Voy construyendo este canto De la victoria Con la dicha y el quebrando Por favor, pide por favor Si ella cregó Con la dicha y el quebrando No ves que la peloría Perviene con mi perfilla Su inocencia Vuelan la copa De la arena Con solo copas Cuando así Amor 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 Amor